Los consumidores bogotanos después de los meses de paro que han vivido decidieron ser más precavidos y almacenar alimentos, por lo que las visitas a los supermercados aumentaron en 46%. Los disturbios en distintas zonas del país y el incremento de casos por coronavirus, sumado a medidas como el toque de queda nocturno y el pico y cédula, han llevado a los ciudadanos a tener cambios en sus hábitos de consumo. Además, según el estudio de una de las plataformas tecnológicas, se han presentado un alza en los precios de alimentos básicos de hasta el 50%. El mejor ejemplo lo podemos ver hoy en Corabastos, el mercado más grande de Colombia, donde productos de la canasta básica siguen presentando una fuerte variación de precios. A principios de junio, el costo de la papa pasó de 70 mil a 50 mil al final del mes, el huevo de 17 mil a 14 mil y la carne de 16 mil a 9 mil. Incrementó el consumo de productos con efectos tranquilizantes, es decir, aquellos que buscan reducir el nerviosismo y la ansiedad generados por el confinamiento. También se encuentran las bebidas alcohólicas. La cerveza alcanzó un incremento del 67%, le sigue el vino con el 60%, mientras que golosinas como el chocolate van en aumento con 11%. La demanda de productos de higiene y alimentos no perecederos presentaron un crecimiento exponencial de hasta un 350%, como fue el caso del café, el aceite un 109% o el papel higiénico hasta un 98%. En el estudio se notó la necesidad de almacenar alimentos frente a una situación inestable y poco predecible, a causa de las marchas y posibles confinamientos. Los colombianos han incrementado un 46% de sus visitas al supermercado justo para abastecerse de estos alimentos tan necesarios. Se evidencia que en los últimos dos meses la demanda de alimentos no perecederos ha presentado una importante reducción, como el café y el aceite en 60%, el huevo 57%, la leche 52%, el arroz 45% y el queso 42%.